Selecciones centroamericanas luchan por calificar al Mundial de Rusia 2021 Fútbol Playa. Estos son los resultados de la segunda fecha eliminatorias con CACAF. Las selecciones de Costa Rica, El Salvador y Panamá aseguran su clasificación a cuartos de final en el campeonato clasificatorio de la CONCACAF. Rumbo al Mundial de Rusia 2021 a Costa Rica. El local la selección de futplaya de Costa Rica derrotó 5 a 1 a turcas y caicos y se clasificó a los cuartos de final del campeonato clasificatorio de la CONCACAF rumbo al Mundial El Salvador. La selección de futplaya de El Salvador vence 7 a 1 a Guatemala y avanza a cuartos de final caminando en el campeonato clasificatorio de la CONCACAF rumbo al Mundial Panamá. La selección de futplaya de Panamá vence y golea 8 a 1 a Belice en el campeonato clasificatorio de la CONCACAF rumbo al Mundial Panamá. Avanza caminando más resultados suscríbete para que no te pierdas todos los detalles y resultados de las eliminatorias y selecciones centroamericanas viva Centroamérica Power.